Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea Porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas Apucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera Que los tiro a los gringos, un y gran siete Navegar tantos mares, venirse al cuete, que digo venirse al cuete Con los acordes y el canto de la vuelta de Obligado Triunfo tradicional, con letra de Miguel Brasco E interpretado por Alberto Merlo Hoy, 26 de marzo, damos comienzo al programa 318 de... Obligados a Volver Programa que se transmite todos los miércoles y sábados A las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver Programa Radial Obligados a Volver Un análisis de la realidad argentina y mundial Desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional Obligados a Volver, porque como dijo el general San Martín Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón, Cristina Conducción Dirección, Norberto Raful Y Consejo de Columnistas y Asesores Locución, Quien les habla, Irene Rín En la operación técnica, Nicolás Rearte A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy Buenas tardes, Norberto Buenas tardes, Irene Buenas tardes a todos, todas y todes De esos oyentes de Obligados a Volver Programa número 318 Que corresponde al sábado 26 de marzo Como es habitual, lo organizamos en dos bloques El primer bloque se inicia con el análisis de la política internacional A cargo de Llan Pereira Y luego viene la columna de Medio Oriente y Palestina De Fernando Isas Que esta vez va a completar el informe sobre Siria en su tercera entrega A continuación, para cerrar el bloque El capítulo, ahí les va Participando de la rusofobia Que acompaña a la guerra, digamos, que se está dando entre Rusia y Ucrania Con una situación casi humorística que se dividió en España Un pequeño intervalo para dar a conocer nuestros otros medios de información Y luego, arrancando el segundo bloque La columna Comentando libros de Mónica Nassif Que hoy trae a Bomarzo A continuación, la columna Aquí folclore de Rudy Sampieri Que hoy presenta las familias folclóricas Le sigue la columna Detrás de un tango de Marcos Estobra Que hoy presenta De los cuerpos y el tango Y también un tema musical de Armando Pontier Mi canción de ausencia Finalmente, cerrando el programa El rap de Daniel De Vita Con unidad de los trabajadores Dicho esto, ¿qué te parece Hernán? Si arrancas con tu columna Buenas tardes compañeros Yo soy Hernán Pereira Viejo colaborador de Obligados a Volver De hace muchos años Y este es el informe de política internacional De esta semana Obviamente que la guerra en Ucrania Continúa en la primera plana De la política internacional Y la novedad más importante Es que pareciera que las potencias del occidente Finalmente han decidido ceder la dama Es decir, ceden Ucrania a Rusia En forma definitiva Por varios motivos Esta semana hubo una reunión De la OTAN Hubo reunión del Consejo Europeo Más Estados Unidos Hubo reunión del G20 Todos juntos en Europa Y no se pusieron de acuerdo Sobre el conjunto de sanciones a Rusia En particular Las que tienen que ver con el petróleo y el gas Los europeos quieren seguir consumiendo El petróleo y el gas ruso Dicen que Estados Unidos es muy caro Y que además crea problemas de logística Casi insalvables Para trasladarlo desde Estados Unidos Hasta Europa Y van a seguir comprando el petróleo y el gas ruso La OTAN además ratificó total y absolutamente Que no va a intervenir Y que no va a haber guerra con Rusia Es decir, que deja a Ucrania sola La deja a merced del vecino ruso Del oso ruso Y esto es el destino final Pareciera ser Está el primer ministro turco Erdogan Tratando de mediar Está el magnate ruso Abramovich También tratando de mediar Y hay seis puntos en discusión Que planteó Rusia Parece que hay acuerdo en dos Ucrania rechaza a los otros cuatro Rechaza que se cambie el idioma Es decir, los rusos piden que En Ucrania se hable ruso Y los ucranianos dicen No, acá el idioma es el ucraniano Pero además están las garantías De qué es lo que va a pasar Cuando termine la guerra Es decir, quién va a controlar Y qué cosas va a controlar Y allí parece que los desacuerdos Son muchísimos más que los acuerdos Todo esto transcurre Mientras Polonia Que viene a ser como el alfil De las posiciones De más de derecha De los gobiernos Del este europeo Pedía Establecer una zona de protección Sobre Ucrania Con intervención de tropas Y de fuerza aérea De la OTAN Los muchachos en esta reunión De esta semana Les dijeron Eso es imposible Nos jorobemos A ver si se arma La tercera guerra mundial Y todo quedó En declaraciones Todas muy lindas Ayuda militar Defensiva En lo que se pueda Y Biden Sacándose fotos Con soldados De Estados Unidos En Polonia Cerca de la frontera Con Ucrania Y lamentándose De no poder cruzar Ucrania Dice No me dejan Por razones de seguridad Realmente No parece Demasiado serio Todo En cuanto a La gravedad De los acontecimientos Y la solidaridad Con Ucrania Es decir Acá triunfa El capitalismo Es decir Lo que importa Es la cuestión económica Y la cuestión económica Pasa por disponer De cosas Que tiene Rusia Y que son Absolutamente Necesarias Para Europa Una encuesta En Alemania Reveló Que el 80% De la población Tiene dos miedos Esenciales Primero Que se desate La tercera guerra mundial Y el segundo Es que el costo de vida Se vaya para el lado De los tomates A partir del crecimiento Del precio De la energía Y de la imposibilidad Por ahí De disponer del gas Y del petróleo ruso Que son los que han sostenido El desarrollo alemán En todos estos años Realmente Ese es Lo central Rusia Dice que ha concentrado Sus esfuerzos militares En la región Del Tombas Donde hay Ya sabemos Población Que quiere Directamente Integrarse A Rusia Hay dos repúblicas Allí Reconocidas Por Rusia En su independencia Y donde las tropas Nazis Del batallón Azov De Ucrania Estaban cometiendo Tropelías Y graves violaciones A los derechos humanos Fueron Rápidamente Repelidas Y los rusos Están Atacando Esa zona Como Parte Principal De la ofensiva Que llevan adelante Hubo intercambios De prisioneros Los más importantes Fueron intercambios De marineros En las zonas De los puertos Del Mar Negro Y Diez o once Militares rusos Por el alcalde De la ciudad De Mariupol Que estaba en manos De los rusos Los ucranianos Denuncian Que los rusos Toman como rehenes A los alcaldes De las ciudades Que van rodeando Y a personajes Importantes De la sociedad Ucraniana Sobre todo Del gobierno O de fuerzas militares O paramilitares Para después Canjearlos También por prisioneros Rusos Rusia admitió 1.351 bajas Hasta ahora Igual Las denuncias De Ucrania Se cuentan Ya por docenas 300 víctimas En el teatro De Mariupol Que fue bombardeado Y se derrumbó Los rusos Dicen que allí Había fuerzas armadas Ucranianas Y parte del batallón Azov Famoso Bueno La guerra Es también una guerra De información Y desinformación Y esto es lo que está Ocurriendo En nuestra América Latina Esta es una semana Crucial en Perú Porque el Congreso Va a tratar La destitución Por inhabilidad moral De Pedro Castillo Ya vimos Que había sido aprobado Con los votos De la derecha Y el proceso Es fogoneado Por Keiko Fujimori La hija Del ex dictador Alberto Fujimori Quien además Abandonó la cárcel En estos días Pese a que Está condenado Por delitos De lesa humanidad Y abandonó la cárcel Por una decisión De la Corte Suprema De Perú En todos lados Se cuecen Casi las mismas habas Y por una cuestión De formalidad legal Le han concedido Que pese a estar Condenado Por delitos De lesa humanidad Que no son escarcelables Que pueda volver A su casa A su domicilio Se necesitan Los dos tercios Del Congreso Unicameral de Perú Para destituirlo A Castillo Son 87 votos Hasta ahora Hay 73 Para el lado De la acusación Seguros Que fueron los que Votaron la acusación Y falta ver Si consiguen Los 13 restantes Desde 2018 Para acá 5 presidentes Peruanos Fueron destituidos Por supuesta Inhabilidad moral Para ejercer el cargo Si hay una Inestabilidad Política Crónica En Perú Y esto se refleja Hoy en día En que en 8 meses No pudo Consolidar Castillo Un gabinete Y tampoco Pudo consolidar Su gestión De ninguna manera Es decir No hay posibilidad El gobierno Está realmente Paralizado Ninguna De sus promesas Electorales Puede ser llevada Adelante En ese contexto Y es muy probable Que en esta semana Le ponga fin A su mandato Y se llame A nuevas elecciones Con un gobierno Provisional De todas maneras Si queda Va a seguir debilitado Y a la espera De una nueva acusación Por inhabilidad moral Hasta que consigan Los 80 y tantos votos Que se necesitan Para su destitución En Brasil Se difundió Una encuesta Lula Encabeza los sondeos Para la elección Presidencial De octubre Con el 43% De intención De votos Bolsonaro Tiene el 28% Bolsonaro He hecho declaraciones Diciendo que Desea irse a su casa A descansar Que ya está Un poco harto Ha adoptado Su gobierno A una posición Independiente De Estados Unidos Esto es destacable Respecto al tema Rusia En la reunión Del G20 Varios países Propusieron Excluir a Rusia De ese grupo Y Los brasileños Han planteado Que No están de acuerdo Que No es El momento Ni hay causales Para Incluir a Rusia De ese grupo Hay que acordarse Que Brasil Tiene una alianza Económica Con Rusia India China Y Sudáfrica El grupo BRIC Y Bolsonaro Está de muy malas Relaciones Con el gobierno De Biden Todo esto Llevó a que Su gobierno Tuviera posiciones No digo Pro-rusas Pero Muy cercanas A A lo pro-ruso Como esta Del G20 Bueno Esto ha sido Todo Por esta semana Atención También a la Situación De Chile Ver como Se desempeña En sus primeros Tiempos El gobierno De Boric Hasta ahora Ha tenido Un solo Grave problema Que es con Con Los mapuches Y la zona Que ellos Reivindican Como propia En el sur De Chile Recordemos Que recibieron A la ministra Del interior Uno de los personajes Principales De la campaña Del gobierno De Boric Ischia Siches Con tiros Directamente Hace Diez días Y la trataron De usurpadora Y representante De los usurpadores Una situación Muy muy tensa Allí había Y hay todavía Tropas del ejército Por decisión Del expresidente Piñera Se había declarado Estado de sitio Y zona de seguridad En fin Amigos Buenas tardes Soy Fernando Isas Del segmento De política Internacional Palestina Y Medio Oriente Hoy es la tercera Y última entrega Correspondiente A la República Árabe Siria Un país De una presencia Importante En el mundo árabe Y un actor Principal En las políticas De reparaciones De injusticias Cometida Contra muchos Pueblos De la zona Por parte De los Estados Unidos De Norteamérica La OTAN Sus partícipes Necesarios El enclave Colonial Israel Y la Unión Europea Entre otros Trazamos En lo posible La simetría Entre los pueblos De aquella zona Con nuestros países Y los pueblos De la patria grande En nuestro país Que en estas horas Se debate No sólo El plan de pago De una estafa Cometida por un Gobierno Legítimo Sino que evaluamos Los costos De haber normalizado Este delito A través del Parlamento Que se traduce En la entrega De nuestras soberanías Territorial Hídrica Económica Financiera Y un larguísimo Etcétera Pero fundamentalmente Por nuestra ubicación Geográfica Y nuestras riquezas Y reservas Naturales Al igual que En Palestina En Libia En Líbano Irak Entre otros Siria tiene una posición Geográfica De un gran valor Ya que comparte Fronteras Con Turquía Líbano Israel Irán Irak Y Jordania Lo que permite Conectar Las importantes Fuentes De petróleo Y gas De los mayores Productores De Oriente Medio E Irán Con Europa A través del Mediterráneo Algunos datos Números fríos Que nos ayudará A entender El ensañamiento De destruir Siria Derrocar Su gobierno Un gobierno Democrático Relegido Por un Aproximado 78% Del padrón Electoral Y provocar El exilio Interno Y externo De 12 millones De sirios Y sirias Que abandonaron Sus hogares Por la guerra La riqueza natural Siria Se basa Fundamentalmente En petróleo Gas Minerales Como el cromo El manganeso Sal Mármol Entre otros recursos Antes de la guerra En marzo del 2011 Siria producía Aproximadamente 380 mil barriles De petróleo Hoy solo alcanza A 30 mil barriles Diarios En el Pleno apogeo De De la guerra Terrorista Impuesta Siria Llegó a producir 10 mil barriles Diarios Pero de estos 30 mil barriles En la actualidad De los cuales Posee Este Una reserva De 2.500 millones De barriles Que por supuesto Comparados Contra los 300 mil millones De barriles De la reserva De Areva Saudita Esto significa Una gota De agua En pleno En pleno Mar Por esa Principal razón Estados Unidos Y todos Sus socios Y cómplices Utiliza La supuesta Lucha Antiterrorista Para contrabandear El petróleo Robado En las zonas Hoy recuperadas Por el ejército Nacional sirio Zonas Que fueron Saqueadas Destruidas En todos Sus aristas Por el ISIS El frente Al Nusra En algunas ciudades Del noroeste Del país Y del centro Del país Este saqueo Y la invasión Imperialista Que ocasionó 100 mil muertos En la primera Se entrega Dábamos cuenta Que el mayor Crimen cometido Por Siria En toda Su historia Más reciente Era no permitir A la banca Rothschild En su territorio Y mucho menos Ninguna operatoria Económica Financiera Con esa Elite Financiera Y para Dimensionar Esta condición Luego de un poco Más de 10 años De guerra La deuda Externa Siria Es solo De 4.763 Millones De dólares Con una economía Supuestamente Hackeado Y un país Sitiado Y embargado Siempre La misma Espiral Del imperio Desestabilización Recambio Democrático Del gobierno En el mejor De los casos Sino golpe De estado Y como última Carta Una guerra Civil Terrorismo De coalición Internacional Y venta De armas A los mejores Postores Suena algo Parecido A lo que Padecimos Durante Las décadas De los 60 De los 70 En Latinoamérica Hagamos Memorias Que es importante En estos Tiempos Chile Argentina Uruguay Bolivia Perú Ecuador El mismo Patrón Y por último Decíamos Asestar El golpe Final Por el que Se dio comienzo A todo este Terror Producimos La guerra Y vendemos La reconstrucción En su mayoría Empresas afines Que facturarán Alrededor de 400 mil millones De dólares Por una reconstrucción Que va a durar Entre 10 y 15 años Números Pero que nos Nos muestran Un poco La La otra cara De la moneda Y nos hace Escuchar El tañir El otro tañir De la campana Dejé para el cierre También números Pero en este caso Cálidos Y de color Que tiene que ver También con nosotros Los argentinos Y con una costumbre Nuestra Pero también De los sirios En particular Pero que también Contempla A los libaneses Y a los palestinos Y a los palestinos En menor cuantía Tomar mate Sabemos que Nuestro país Es el mayor productor De hierba mate Y que el 80% De las exportaciones Va para la República Árabe Siria Por los avatares De la guerra Los únicos datos Que tenemos A nuestro alcance Son de fines Del año 2019 Y mediados De 2020 La importación De hierba Argentina En Siria Alcanzó A 31 millones De kilos Con proyección De alza Para el 2020 El 2021 Siendo el segundo País El Líbano Con 750 mil kilos Solamente Y de estos dos Países Vecinos La derivación De hierba A la palestina Ocupada Ya que no existe Comercial Perdón Intercambio comercial Que no sea A través De el enclave Colonial Israelí Y esta costumbre Tan arraigada En algunos pueblos Y en algunos países Árabes Tiene que ver Fundamentalmente Con Las primeras Soleadas Migratorias Que llegaron A la Argentina A fines Del siglo XIX Y a principios Del siglo XX Fundamentalmente Después de la primera Gran guerra E inclusive Después de la segunda Guerra mundial La mayoría Fueron sirios Y libaneses Como Como conocemos ya Y la gran mayoría Afincado En el En el norte De nuestro país Pero también Hubieron palestinos Este Que Adoptaron Inmediatamente El hábito La costumbre La buena costumbre La sana costumbre De socializar Del intercambio De la fraternidad Del mate Y con este criterio Los que volvieron Después de la primera Oleada migratoria O de la segunda Tanto Tanto Este Árabes Del Brasil De Argentina En En menor medida Los Este Árabes De Chile Llevaron Este Esta costumbre Que fue Inmediatamente Adoptada Por Por los nativos De Siria Del Líbano Y justamente En una de En el primer viaje A Oriente Medio Tuve La oportunidad De corroborar Casualmente Que La hierba Que más Se comercializaba Era una hierba Con nombre De mujer En la actualidad Se sigue Comercializando Esta marca Pero también Otra marca Con nombre De niño En diminutivo De un niño pequeño Saquen ustedes Sus conclusiones Porque Justamente Uno de estos Este Compatriotas Que Se afincaron En la Argentina En algún momento Se Lo hicieron En Uno de los barrios Típicos De la ciudad De Buenos Aires Que Entre La Colectividad Árabe Es conocido Como Yabrut Que es el nombre Que da Origen Al Pueblo Originario De donde Provenían La mayor Cantidad De sirios A A este Barrio De constitución Este O Balvanera En la ciudad De Buenos Aires Y justamente Este sirio Que volvió A su patria Después De algunos Años De estar Entre nosotros Tiene afincada Su empresa De importación De hierba En En la ciudad De Yabrut Una ciudad Cercana A la capital De Damasco Esto ha sido Todo por hoy Espero Que Este último Dato De De color Si se quiere En medio De tanto Horror Y de tanto Terror De De estas Guerras Imperiales Que Estados Unidos Está Llevando Adelante En todo El planeta Sirvan Para menguar Un poco Tanta Tragedia Y Podamos Recargar Las pilas Para seguir Vamos a Continuar En los Programas Que Las compañeras Y compañeros De Obligados A Volver Nos permiten Seguramente En los próximos Programas Estaremos Ocupándonos De algunos De los otros Países Del Oriente Medio Gracias Y buena Semana Llegó la hora Loca A los Grandes Medios Españoles No es que Se hubiera Ido Muy lejos De hecho Siempre Ha estado Presente Pero Hay ocasiones En las que Destaca Más Que Otras Como Esta Que Les Presento Hoy Según La El Kremlin Habría Prometido No cien Ni doscientos Ni mil Sino diez mil Soldados Rusos A los Independentistas Catalanes Para ayudarlos A lograr Sus objetivos Como lo oyen Si creen que caí Por despiste En alguna web De humor satírico No los culpo Porque yo también Lo pensé Por un momento Pero no fue el caso Así que no se pierdan Este vídeo Porque tiene De todo Ahí les va Según reportan varios medios españoles Un juez de Barcelona Basándose en unos informes Entregados por la Guardia Civil Afirma en un auto Que en 2017 Rusia habría ofrecido A Carles Puigdemont Entonces presidente De la Generalitat Catalana El envío De diez mil soldados Para asegurar La independencia De Cataluña El pago íntegro De la deuda catalana Y todo el apoyo necesario Hasta convertir A la nueva república catalana En una suiza Del Mediterráneo Como fuente La Guardia Civil Cita dos archivos De audio Intervenidos En el teléfono De un exdirigente Independentista Archivos que habría compartido Con otro activista Del independentismo Varios grandes medios españoles De inmediato Otorgaron Total credibilidad Al masivo envío militar A pesar de lo inverosímil Del mismo Diez mil soldados Más del doble De los que llegó A tener Rusia En Siria En el pico De la lucha Contra el Estado Islámico Y en un territorio Que busca Exindirse De un miembro De la OTAN Claro que sí Además el juez Cita grabaciones Sobre la conexión Rusa Del independentismo Unas conversaciones En las que se Llegaría a decir Que habría Soldados rusos Dispuestos A intervenir En Cataluña Según el instructor En ella Tarradellas decía Que Rusia ofreció Trasladar Diez mil soldados A Cataluña Y pagar la deuda Catalana Y que Puigdemont Lo rechazó Porque dice textualmente Se cag*** las bragas Había un grupo Que se llama Stepdats Mi ruso No es muy bueno Pero en fin Que eran los grupos De asesinos Profesionales Y eso que pensaban Mandar A Cataluña No contentos Con replicar A pies juntillas Una trama argumental Que Stephen King Habría rechazado Por grotescamente absurda Varios medios Decidieron añadirle Además Su propio toque De creatividad Aunque el informe De la Guardia Civil No hace mención Al presidente ruso Algunos jefes de redacción Decidieron que un titular Sin Putin Quedaría algo desabrido Y pronto encontraron La forma de enmendarlo Ya no bastaba Con afirmar Que alguien habría ofrecido Diez mil soldados rusos A Cataluña Sino que dicha jugosa oferta Había sido cosa de Putin En persona Los diez mil hijos de Putin Han salido a la luz Unos mensajes de teléfono Donde La persona de confianza De Puigdemont Sugiere que Antes de que los rusos Apoyen nada Tiene que hacer Una videollamada a Putin Que al que aparecer Se refieren a él Como Puh Puh es como Apodarían a Putin ¿Ustedes qué creen? ¿Que Putin iba a vacilar? Como era de esperar La noticia fue tomada Con mayor sensatez En las redes sociales Que en los grandes medios españoles En lugar de darle crédito En internet afloraron Los chistes de toda clase Y el presidente ruso Estuvo entre las tendencias De Twitter durante un tiempo Desde montajes fotográficos Pasando por burlas A cual más sarcástica Hasta sentimientos de desazón Y desconcierto Por comprobar Que efectivamente Eso se había vuelto Noticia de portada La propia embajada de Rusia En España A través de su cuenta Twitter Se mofó ácidamente De la denuncia Afirmando que en realidad No eran 10.000 soldados rusos Sino un millón Y que el operativo Venía preparándose Desde la guerra civil española Una burla algo riesgosa Todo hay que decirlo Viendo el panorama de credulidad Que impera cuando se trata De informar sobre Rusia No nos sorprendería Que algunos medios Lo tomen como algo cierto Ojo, no estamos diciendo Que la conversación Entre los dos activistas Que la Guardia Civil Afirma tener en sus manos No exista Porque no nos consta Ni eso ni lo contrario Por supuesto que alguien Podría haber ofrecido 10.000 soldados A nombre de Rusia Como también Alguien podría haber ofrecido 10.000 unicornios rosas Invisibles A nombre de la galaxia de Andrómeda El problema es la credibilidad mediática Automática Que se le otorga A una revelación Que más bien parece Un chiste de Eugenio ¿Saben aquel que dio? Estos son dos catalanes Que están conversando Sobre la independencia de Cataluña Y va uno y le dice al otro ¿Qué te parece? Putin nos ofreció 10.000 soldados Para que seamos como Suiza Y el otro le contesta Como Suiza Entonces mejor Que nos mande 10.000 banqueros El juez a cargo del caso Cuenta con algunos antecedentes pintorescos En 2018 El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Lo apercibió Porque llevaba prácticamente una década Investigando una presunta trama narco En la que los imputados Eran exonerados Uno tras otro En medio de unas diligencias Sin sentido procesal alguno Por otro lado A título de curiosidad El nombre con el que la Guardia Civil Bautizó su investigación Es Operación Volkhov Que podría pasar Como un nombre cualquiera Con connotaciones rusas Y ya Si no fuera Porque evoca una batalla De la Segunda Guerra Mundial En la que voluntarios franquistas Combatieron contra la Unión Soviética Junto a los nazis Una belleza Toda moderna y europeísta ella Dicho de otra manera La Guardia Civil Homenajea A un batallón fascista Y no lo hace en secreto Sino con orgullo En los informes que entrega Tal vez Además de prohibir homenajes A la dictadura franquista En plazas y calles Haga falta incluir un addendum En la Ley de Memoria Histórica Que impida que las fuerzas De seguridad del Estado Bauticen sus operaciones Con nombres de inspiración nazi Por supuesto Y volviendo a la investigación No podía faltar En el paquete conspirador Del proceso independentista Ni Julian Assange Ni Edward Snowden Ni mucho menos La maquinaria de injerencia rusa Que reaparecieron una vez más En el enésimo Y ya enternecedor Intento de revivir Aquel añejo discurso De los bots y los softpapers Caducado allá por 2018 Pero ¿Por qué reaparece justo ahora Todo este espíritu berrafriesgo 2.0 En los grandes medios españoles? Hemos intentado encontrarle Una explicación atada A la geopolítica del momento Pero sinceramente sentimos Que se trata de algo mucho más sencillo Si mañana alguien No importa si es un juez Un testigo protegido Un ex-algo O alguien que dice ser cualquiera de esos Sale diciendo que Rusia O que China O Venezuela O el villano que prefieran Planea invadir la Unión Europea A través de un gigantesco túnel Excavado desde sus propios países Con cucharillas plásticas de café Irá a portada Anótenlo Y esto no es síntoma de algo nuevo Sino de una larga enfermedad congénita En los grandes medios españoles Y de más allá La de otorgar credibilidad Y visibilidad inmediata Cualquier cosa Por inverosímil, absurda Y ridícula que pueda parecer Sí le sirve para fortalecer su agenda Obligados a volver Se solidariza con Milagro Sala Injustamente detenida Desde enero de 2016 Y con todes Les demás detenides Y perseguides Por el régimen macrista Y sus cómplices del sistema judicial Por la pronta liberación De les preces políticos Continuamos preguntando ¿Dónde está Tehuel de la Torre? El joven trans Que fue visto por última vez El 11 de marzo del 2021 Cuando salió de su casa De la localidad bonaerense De San Vicente Para ir a ver un trabajo ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero? Que permanece desaparecida Desde el lunes 14 de junio Del 2021 a la tarde Cuando jugaba en la vereda De la casa de su tía Con sus primos y su hermano Mientras la familia Festejaba un cumpleaños familiar Antes de continuar Con Obligados a Volver Les invitamos a conocer Todos nuestros medios de comunicación Nuestras páginas en Facebook Obligados a Volver Programa Radial En la que además de transmitirse Las emisiones de nuestros programas Se publican las noticias De Política Nacional La Lealtad Política y Cultura En la que podrán ver Las publicaciones de Cultura Noticias de la Patria Grande Y del Panorama Internacional en General Y el grupo Obligados a Volver Dispuesto para el intercambio De información y debate Entre nuestros oyentes Además tenemos el rotativo De Obligados a Volver Un servicio cotidiano De noticias, música Y buen humor Al que se accede Adhiriendo un grupo de WhatsApp Les recordamos también Que pueden suscribirse A nuestro canal de YouTube Obligados a Volver Donde pueden consultar Los programas ya emitidos Y material audiovisual En varias listas de reproducción Buenas tardes Mi nombre es Mónica Nassif Y en esta columna Comentando libros Vamos a hablar hoy De los clásicos En esta ocasión De la novela Bomarzo De Manuel Mujica Lainez Mi gusto por la novela histórica Me ha llevado a muchas épocas Y a diversos lugares Desde muy joven La fusión entre la literatura Y la historia Me atrajo desde el primer momento En mi adolescencia No velas como Ivan, Ho Un yanqui en la corte del rey Arturo O ya mayor Si no el egipcio Y como no podía faltar Los tres mosqueteros Para nombrar solo algunas Colmaron mis horas de lectura De feliz viaje Varios de esos libros Después alimentaron Mi elección En el campo De la investigación literaria La literatura caballeresca La edad media Y el renacimiento Son las épocas Que más me atraen Históricamente Pero hoy Quiero referirme Específicamente A una novela A una obra Monumental Un clásico De la literatura argentina Como es Bomarzo Del ya mencionado Mujica Lainez Nuestro escritor Gran escritor argentino Que escribió Otras novelas También De contexto histórico Como El unicornio El laberinto Y otras Bueno Y cómo olvidar Misteriosa Buenos Aires ¿No? Esos cuentos Que están contextualizados En distintas épocas De la historia De nuestro país Volviendo a Bomarzo La novela Se desarrolla Durante el renacimiento Italiano A través de sus páginas Vemos desfilar A las familias Más poderosas De la época Los Orsini Los Borgia Recordemos Que entre los Borgias Hubo un papa La familia Farnese Los Medici Y en esta novela Somos testigos De las intrigas Y manipulaciones Del poder La iglesia Y la monarquía Se manifiestan Enmarcando El texto O los vaivenes De la historia Pierre Francesco Orsini Que es el protagonista Relata su llegada Al mundo Y al mismo tiempo Resume una época Plagada De conflictos Entre poderosos Y les voy a citar Un pequeño Fragmento De comienzo Que realmente vale la pena Que ustedes escuchen Y dice así Vine al mundo En tiempos de violencia Ese año De 1512 El viejo Julio II El papa terrible Infatigable Que a pesar Del mal gálico Y la gota Que lo retorcían Arrastraba A cardenales A príncipes Y a jefes En cabalgatas Furiosas Y que vivía Entre soldados Mugrienta De sangre Y lodo La piel De carnero Que llevaba Sobre la coraza El papa Julio II Fue el papa Que si recordamos Estuvo durante Gran parte De la vida De Miguel Ángel Era un papa Papa soldado Volviendo a Bob Marzo La ficción Y la historia Se fusionan De tal manera Que desbrozarlas Implica romper La ilusión Que se crea Entre el lector Y la obra Por ejemplo Para dar Solo Una especificación El protagonista De la obra Es nombrado Caballero Por Carlos I De España Y la imagen Es absolutamente Perfecta Es una pintura Tan verosímil De la época Que nos permite Aprender Sobre esta etapa De la historia La profundidad En la investigación Es admirable Todo el texto Es un fresco Del siglo XVI Italiano En la trama Se mezclan Los nombres Del enigmático Paracelso Pseudocientífico De la época Con algunos personajes De la literatura Contemporánea española Como los de Miguel de Cervantes Y Garcilaso De la Vega Para nombrar Solo algunos El protagonista Pierre Francesc Corsini Narra su vida Desde su nacimiento Su pretendida Inmortalidad Anunciada Desde antes De su aparición Genera en él La fuerza Para sobrevivir Con una deformidad Física Y una personalidad Atormentada En un mundo Tan estéticamente Armonioso A través de estrategias De supervivencia Que comienzan En su más tierna Infancia Junto a su abuela Diana Orsini Pierre Francesco Va acumulando Poder y riquezas Y logra Finalmente Ser el duque De Bomarzo A costa de todo E inclusive A costa del mismo Todo el abanico Social de la época Se desliza Por las páginas De este monumento Literario Papas Reyes Prostitutas Y campesinos Se entremezclan En la vida De los Orsini Dentro Y fuera Del palacio Los retratos De cada uno Son auténticas Pinturas Renacentistas Y los espacios Otorgan Un marco Realmente De época Cada lugar De Bomarzo Puede imaginarse El palacio Los jardines Y aún El sacro bosque Lugar que ilustra La mente Caótica Del duque Mujica Lainez Es un escultor Del idioma castellano Sin lugar a dudas Un vocabulario De ecos neoclásicos Invade el relato Una sintaxis Precisa Que se mueve Al compás De la intrincada Vida del duque De Bomarzo Y el manejo De la narración Una narración Dilatada Sin prisas Deslizándose Lentamente Entre las vidas De los personajes Realmente Un clásico Para sentarse Cómodamente Disfrutar De cada página Y viajar A una época Que brilló En todas sus manifestaciones Artísticas E intelectuales Y no olvidemos Que si hablamos De clásico El clásico Es la obra Que nos da Un mensaje En todas las épocas De la historia De nuestra vida Y de la historia Social De una nación Y Bomarzo No escapa A esa Clasificación O calificación Toda esa Ambición Todo ese Poder Todo ese Pensamiento Filosófico Que se dirige A un solo Objetivo Que es Justamente La acumulación De Poderío Es lo que Resalta En esta novela Y para Digamos Agregar algo más Esta novela Fue llevada A la ópera La ópera Bomarzo Con música De gran maestro Alberto Ginastera Fue escrita Y fue Estrenada No en Nuestro país Pero Mujica Laine Fue también Autor Del libreto De la ópera Que está basada En la vida De este protagonista Piel Francesco Orsini Lamentablemente La ópera No se estrenó En este país Porque fue Prohibida Se prohibió En el gobierno De facto De Juan Carlos Zonganía Ya que la ópera Si se estrenó En Washington El 19 de mayo De 1967 Y recién Se estrenó En nuestro país En 1972 Después de haber sido Prohibida Bueno Varios años después Se estrenó Pero antes de estrenarse En nuestro país Fue estrenada En varios lugares Del mundo Una ópera Que Yo he escuchado Fragmentos Es compleja Pero Retrata En algunos Aspectos La novela Se las recomiendo Porque realmente Es una delicia Hay que sentarse Tranquilo En un lugar Tranquilo Y leerla Porque vale la pena Bueno Esto ha sido Todo por hoy Los veo en el próximo Encuentro Muchas gracias Hola Soy Roli Sampieri Y para el programa Obligados a Volver Y en su espacio Aquí Folclore Esta tarde Bueno Les quería comentar Sobre una curiosidad Que se da En el ámbito Del folclore santiagueño Que es que Durante mucho tiempo En esta provincia Quizás como en ninguna otra Han habido conjuntos folclóricos Formados por familiares Es decir Por padres e hijos También por hermanos O por primos Píos y sobrinos En fin Conjuntos folclóricos familiares El primero Que arrancó Con esta tradición Fue el conjunto vocal Gómez Carrillo Que fue Digamos Los precursores De la armonización vocal Y tenían como Como referente A los Swingles Singers Que era un conjunto Rorteamericano Y este conjunto Los Gómez Carrillo Que estaba integrado Por Manuel Por Carmen Por Julio Y Jorge Gómez Carrillo Que eran hijos De Manuel Gómez Carrillo Aquel célebre Compositor Que hizo La rapsodia Santiago Bueno Ellos despuntaban El vicio Esto Del canto vocal Con La simulación De los instrumentos Folclóricos A través de sus voces Les sirvieron De precursores A los Huancahuá Aquel otro conjunto Que en la década Del 60 Habían formado El chango Faría Gómez Y su hermano Pedro Y que luego De un tiempo Cuando se va Hernán Figueroa Reyes Desde los Huancahuá Ese lugar Es ocupado Por Marían Faría Gómez Aun cuando Había otros Integrantes Que no eran Familiares Pero En el Imaginario Popular Quedó Como que Los Huancahuá Era el conjunto De los Faría Gómez Que luego Se transformó En el grupo Vocal Argentino Y a su vez El chango Faría Gómez Siguió Con esa tradición Formando La Marija En donde Cantaba Su hija Micaela O sea que Como ven Hay toda una tradición De pasarse Esta posta De padres A hijos O sea El conjunto Folclórico Familiar Otro Conjunto Que fue También Familiar Y muy famoso De hecho Los hermanos Sábanos Que arrancaron Allá por 1939 Y formado Por Machín Guadolfo Roberto Vitillo Y Machaco Como verán En los nombres Hay varios Hipocorísticos O apodos De los nombres Verdaderos De estos Bueno De estos Excelsos cultores De nuestro Folclore De nuestra canción Nacional Y popular Conjunto De los hermanos Sábanos Que tienen Infinidad de temas Como la Chacarera Del Rancho Como la Nostalgia Santiago Como agitando Pañuelos Como la Carbonera Como Chaca y Manta Etcétera Bueno Es Es redundante Ahondar en los méritos De estos De estos hermanos Que llevaron la música Por todo el mundo Antes que los hermanos Sábanos Y aquí hay una particularidad Estaban los hermanos Simón Que eran hijos De inmigrantes De inmigrantes Sirios Ellos tuvieron Ellos se formaron Antes que los hermanos Sábanos Y tuvieron Una característica Que es que Nunca salieron De Santiago Siempre estuvieron En Santiago Y bueno A veces Llegaron A tocar Aquí a Buenos Aires Y hay Una anécdota Muy graciosa Porque Estaban tocando En Buenos Aires Y ellos Tienen una chacarera Que se llama La Chacarera De los Jumes Y el locutor Del animador Del programa Porque tocaban En vivo Radio El Mundo Quiso saber Que eran los Jumes Y entonces Uno de ellos Le explica Que los Jumes Es un arbusto Chiquito Petizo Ralo De zonas Desérticas De las salinas Más precisamente Entonces El locutor Insiste Para que servían Los Jumes Y entonces Uno de los hermanos De los hermanos Simón Le dice Mire La verdad No sé exactamente Para que sirven Los Jumes Y como el locutor Y seguía insistiendo Que quería saber Para que servían Los Jumes Le dice Bueno mire Los Jumes sirven Para ser chacareras Estos eran los hermanos Simón Que tienen también La chacarera De los Jumes Como decía Tienen también La chacarera De un triste La chacarera Añorando Y han grabado Como 200 obras En el sello Polidor Siguiendo con Esta tradición De familias Bueno ni hablar De los Carabajal Que la Esa dinastía De la ciudad De la banda Que arranca Con Agustín Y con Carlos Carabajal Que luego continuó Con Mucha Carabajal Con Cali Carabajal Con Cuti Carabajal Con Peteco Carabajal Y con Roberto Carabajal Roxana Carabajal En fin Hay toda una También una sucesión De padres De hijos De tíos De sobrinos Y hay tres generaciones Porque hay padres Hijos Y nietos Cantando Como es el caso De Roxana Que es nieta De Carlos Carabajal Que decir De los Carabajal Que no se haya dicho Bueno Yo lo traigo aquí Al recuerdo Por esto Del tema Que estamos tratando Que es el conjunto Folclórico familiar Otro Otros Otras familias Fueron Los hermanos Toledo Los hermanos Jiménez Los hermanos Juárez Donde estaba Fortunato Juárez El autor De la Chacarera Del Chilalo Que es un clásico De clásicos Casi como un himno En el caso De la provincia De Santiago Del Estero Y después Bueno Para terminar Los Saavedra Que si bien es cierto No son cantores Pero si son bailarines Carlos Saavedra Juan Saavedra Y todos Los hijos De Juan Saavedra Que no solo son bailarines Sino que son Excelsos Percusionistas Completando Digamos Esta grilla De familias Folclóricas Famosas En esta provincia Santiago del Estero Tan pródiga En Generar Este tipo De expresiones Culturales Terriblemente Genuinas Nacionales Populares Que hacen A nuestra identidad Y de la cual Obviamente Yo soy Un orgulloso Oriundo De esta Muy noble Y leal ciudad De Santiago del Estero Y provincia De Santiago del Estero Así que será Hasta la próxima Amigos Les dejo Un abrazo Grande De los cuerpos Y el tango Cuanta tragedia política Los desaparecidos Los sin cuerpo El No están Ni vivos Ni muertos El no están Frente a lo cual Decimos Presentes Ahora Y siempre Memoria Verdad Justicia Es que la dictadura Vino a quebrar Toda posibilidad De participación Política Vino a desarmar La sociabilidad A quebrar La lucha Para hacer caer En el sinsentido En el para qué En la frustración En la resignación Arreglárselas Como mucho Con la melancolía Con la nostalgia Y por qué no Con el dolor Algo ya Decía el tango De estos sentimientos Por supuesto Asociado A otros desgarros Que vienen Incluso De épocas De inmigrantes De barcos Periodo Que comienza Casi cien años Antes De 1976 Estos sentimientos Todos Contrariados Con el amor Claro Prohibieron el carnaval Y las murgas Prohibieron juntarse En un bar Con varias personas Porque prohibieron Las milongas Y también Prohibieron las peñas Y por eso Cercenaron sindicatos Cooperadoras Asociaciones Instituciones Etcétera La única Junta Legal Era La de ellos Lo que quedó Lo que zafó Es porque No pudieron Llegar Contra todo No lograron Completar La desarticulación Ni golpear Todo Pero el horror Y el terror Ya había hecho Lo suficiente Como para disciplinar A los que pudieran Hacer contrapeso Del otro lado De la balanza Y así Y así Y todo El pueblo Volvió Luchó Y volvió Porque Perseguir Encarcelar Desaparecer Era parte Era parte de la tarea Y de sus grupos Golpear Robar Desarmar instituciones O cooptarlas también Y quedarse Y quedarse con el cuerpo De una empresa Apropiarse de una fábrica O cerrarla El cuerpo De delegados Todo esto Era el enemigo De lo que ellos Llamaron La reorganización Claro Reorganización De un territorio Sin patria Con la gente afuera Aunque se llenaron Sus bocas sucias Nombrándola Es que no hay patria Si no hay comunidad Organizada Y esa organización Del pueblo Institucional Laboral Económica Cultural Era sinónimo De delito Y por eso Había que Supuestamente Reorganizarla Y todo Además ¿Por qué? Porque ninguna Organización Se realiza Para disolverse Desarmarse O desaparecer Las Organizaciones Llevan implícito El deseo Vívido De trabajar Y hacerse cuerpo Es natural Resulta que En aquellos años De dictadura Una fábrica Un taller Ya era un peligro Cuanto más primaria Era la explotación De la economía Y el trabajo Menos peligrosa Era para la dictadura Y sus intereses No vaya a ser cosa Que sus actores Se organicen Y reproduzcan No vaya a ser cosa Que se autoabastezcan No vaya a ser cosa Que se articulen Con otras organizaciones Y para colmo A ver si todavía Se les ocurre pensar Porque el que piensa Pierde Decía Un sketch Pierde la fábrica Quizás los hijos Los nietos La pareja Los padres Los amigos Y siempre pierde Pierde el cuerpo Ya no está Ni vivo Ni muerto Es Desaparecido En el tango No hubo excepciones También sufrió lo suyo Es que el tango juntaba Y la cultura Debía ser desarticulada Menoscavada Había que cerrar Teatros O atentarlos Prohibir recitales O intervenirlos Perseguir músicos Y expatriar milongas Claro Es que el tango También molestaba Porque llama A poner el cuerpo El cuerpo Entre otros cuerpos Organizados Por eso dejaron El tango Solo en la televisión Y en un programa Para que estemos Todos sentados Frente a la caja boba Y de ahí Sostengamos La quietud Y el desacople Y es que Todo lo otro Que es el tango Que son Sus milongas Las milongas Orquestadas Y con danzarines Y musicantes Con sus cuerpos Presentes Y con sus sensibilidades A flor de piel Y de abrazo Había que cercenarlo Claro Ahí estaba la vida Muy exhibida Muy festejada Muy aparecida Por eso no olvidamos Por eso Son presentes Ahora Y siempre Porque lo seguimos buscando Y porque todo Los nombra Cuando estamos solos Como dice el tango Porque se sienten No debajo Ya tengo miedo del invierno frío Y del otoño con sus hojas muertas Del viento hiriente cuando silba y clava Como un puñal su gris canción de ausencia Y siento miedo porque estoy tan solo Que no me encuentro ni en mi soledad Quiero ser ciego y olvidarlo todo Pero te veo aunque no estés más Y hasta ese cielo con sus nubes negras Que con las subidas llora su pesar Que pinta el paisaje de mi vida oscura Pero te siento pues no sé llorar Llevo en mi mente a tu canción de ausencia Oigo tu voz de nieve y de cristal Todo te nombra cuando estoy tan solo Porque te siento aunque no estés más Y hasta ese cielo con sus nubes negras Que con las subidas llora su pesar Que pinta el paisaje de mi vida oscura Pero te siento pues no sé llorar Llevo en mi mente tu canción de ausencia Oigo tu voz de nieve y de cristal Todo te nombra cuando estoy tan solo Porque te siento aunque no estés más Y 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 Que se escuche fuerte y luche muchedumbre de mi tierra Sus cartuchos son el miedo a un pueblo que nos encierra Que se aferra a sus derechos adquiridos Y que va a recuperar esos laureles que han vendido Porque no nos han vencido y aunque esté podrido El gobierno son eternos nuestros desaparecidos Recortes sin disimulo, mulos del fondo, camino al hondo Destino del patíbulo, discípulos de un círculo y sus vínculos un bulo De espaldas al pueblo, al pueblo les toca el culo Tanto daño y el gran tamaño de esta sociedad que no tolera ser rebaño Aunque a veces se equivoca cuando toca lo que es suyo Sale de sus entrañas el inca y desde el cuyo El general renace y de vuelta nos aviva El único sendero es el que nos mostró Bolívar Y ante la suerte esquiva hay el pie de los de arriba Los ojos logran ver que la unidad es la salida A pesar de la mentira y que muchos se disfracen Lo que tienen para el pueblo son malas palos y gases Getrones en la tele, muchas de los patrones Ensucian al pueblo mapuche y sus convicciones Odiando lo propio, venerando lo ajeno Inyectando veneno en su propio seno Xenofobia la inversa, un vitrofeo Suicidio tilingo por creerse europeos La gloria de estas tierras nunca termina Cuando desembarcaron las tropas de la ruina Cuando el dios amostró su cara genuina Bolivianos y peruanos defendieron las Malvinas El mundo siempre fue una porquería, dice el tango Y lo va a seguir siendo mientras nos dicten los anglos Mientras domine el agro, mientras armemos bandos Mientras desconozcamos la causa de este letargo Memoria, acceso libre a la historia Revisar algunas cosas Dictadura cívico-militar Me parece cínico evitar Este debate crítico para frenar Este camino cíclico entre el bien y el mal Porque siempre vuelven Con el cuento del tío, con alguna cara nueva y los mismos objetivos Y su plan económico de hambre Que no se puede instalar Sin derramar la sangre de los libres En su interior la patria crece Quien carece de centenares alzar sus voces Jueces con fauces abiertas, feroces Propicia los palos y el encierro prevalece Parece que no entienden, repetimos tantas veces Somos humanos, no planichas de Excel Las luces, los flashes, discursos confusos Hacen el trabajo sucio Ratones en Hamelin Mentes incautas Encantados por la flauta de la pauta Pata fundamental, periodismo servil Mataron a Germán y hoy vienen por el Eternauta Cuando esas almas pierdan la calma Cuando llegue la hora en que estas tierras crujan raudas Cuando los caídos en Malvinas salgan Junto a los 30.000 en el renacer del alba Y los pueblos originarios dejen sus tumbas Y esos gritos que retumban se hagan uno Llamarán a los mártires del 2001 E irán a buscar a los responsables A cada ser despreciable que por codicia Blandió su sable contra su hermano y su nodriza A ustedes que regalan la patria al que nos invade Y los arrastrarán a la profundidad del Hades Los héroes del Ará San Juan cruzan el mar Venerados a nivel mundial menos acá El pueblo pide más, pide más al capataz El pueblo pide las verdades al del disfraz El pueblo pide pan, pide el ras de la cal Sobrevive y pide paz, pide paz al incapaz A los lobos que con globos te sumergen en el lodo Que son bobos para todo menos para el robo Como están hasta los codos cómodos con este modo Como el medio los domó y metió a las masas en el domo Dicen como puede ser que nos den en el lomo Pero ven aquel que lucha y piden plomo, plomo, plomo Es la soncera del que odia las huelgas Derechos laborales se los trajo la cigüeña La lucha es patrimonio desde piel trigueña Y desde su sillón como es esto no se enseña No señor, la parca toca la puerta Entre vos y yo ellos no ven diferencia Vienen por todo, por todos y punto Unidos venceremos o caeremos todos juntos Se nos está terminando el programa Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte Por su trabajo que nos permite salir al aire A todos los oyentes por su atención Especialmente a los que ponen me gusta En nuestras páginas de Facebook Antes de despedirnos Les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a volver Se transmite todos los miércoles y sábado Siempre a las 18 horas Y tenemos una nueva propuesta La entrevista Un buceo sobre los orígenes y actividades actuales De personalidades destacadas Los lunes a las 21 horas También les informamos que Desde mediados del año pasado Nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a andar Sumando a muchos de sus integrantes A nuestra lista de columnistas invitades Este fue otro programa de Obligados a Volver Emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver Programa Radial Volvimos Pero estamos obligados a seguir militando Porque la patria sigue estando en peligro Ya que la derecha reaccionaria Conspira para derrocar a nuestro gobierno Que con sus aciertos y errores Trata denodadamente de resolver Las dificultades provocadas por las dos pandemias Por eso Continuaremos con nuestra tarea Siguiendo el legado del libertador San Martín Cuando la patria está en peligro Todo está permitido Excepto no defenderla Recordando y reivindicando Nuestras consignas fundacionales Lealtad a Perón Cristina Conducción Patria es mi gente en su tierra En nuestra forma de ser Soberano es de su patria ¿Quién la sabe defender? Soberano es de su patria ¿Quién la sabe defender? Hombres, mujeres, mujeres, luchando Es codo a codo el deber Soportando el mismo fuego Antes muertos que se ve Soportando el mismo fuego Antes muertos que se ve Pasará, pasará Río a nivel obligado Pasará, volverá, volverá Y en quebracho quedará Volverá, volverá Volverá, volverá Y en quebracho quedará